Bueno, buenas noches a todos y a todas, gracias por el aguante, gracias por estas horas, sin duda enriquecedor, me parece que te ha dado para varias semanas de discusión, porque esto es lo que pasa, ahora mezclamos previsional con el RIGI, con el INTI, me parece que esto da, porque la gente viene y la gente quiere expresarse, ese viejo refrán, el pueblo quiere saber de qué se trata, porque estamos haciendo una ley que le puede cambiar la vida al pueblo argentino, y nosotros tenemos que ser muy conscientes en eso. Yo voy a hacer dos para no aburrir más, dos o tres preguntas, sobre todo, yo tengo una anécdota con el INTI, a mí me tocó ser intendente de Comodoro de Adavia, y en enero del 18, nosotros hicimos un convenio y llevamos un laboratorio del INTI a Comodoro Conocimiento. Teníamos un enorme problema de la medición de los alcoholímetros, que parecería un tema menor, de todo lo que estamos hablando, bueno, ese tema menor era que nosotros hacíamos la multa, la judicializaban, como no tenía, no estaba homolegado, la rechazaban, hasta que vino el INTI y nos dio eso. No solamente hicimos un laboratorio, nos dieron la posibilidad, sino que automáticamente, en ese momento a cargo de Comodoro Conocimiento estaba Luis Rosensich, se hizo un convenio con las petroleras para la calibración de lo que hacían ellos en el campo, por el tema del alcoholímetro, las drogas peligrosas, y para eso es un muy buen negocio para el INTI, certificar eso. No solamente era una empresa de déficit del Estado, ya no era, era un gran negocio, es hoy un gran negocio. Entonces, cuando vamos por esto, vamos por todo, no es por todo. Esto, esta frase que la tienen ya tatuada, sobra gente y al barrer. Echaron a una persona en el correo de Corcovado, pueblo interior de la provincia del Chubut, una sola persona tiene Corcovado del correo, 39 años de correo, a dos años de jubilarse, lo echaron. Entonces, ahí me parece que el Estado le erra. Por eso el desprestigio y que los científicos tengan que venir a decir que trabajan, son un orgullo. Por eso es muy importante la exposición hoy de acá. Y en el tema del RIGI, me parece a mí que las grandes inversiones, el tratamiento por proyecto me parece que es una gran solución. Nosotros en nuestra ciudad, en nuestra provincia, tenemos un tema que es el tema petrolero, tenemos una cuenca madura que se contrapone con Vaca Muerta. Hoy es mucho más rentable hacer una inversión en Vaca Muerta que en nuestra ciudad. El retorno financiero es mucho más rápido. Por eso me parece que habría que hacer un proyecto de inversión con una facilidad para que las empresas sigan invirtiendo, porque la cuenca todavía tiene para dar, y mucho. Como el hidrógeno verde, una en especial. Y un tema que hoy me lo pasa un ex ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, y me dice, tengan cuidado con la pesca, porque el RIGI se puede meter ahí también. Puede comprar barco de pesca, lo llena de personas que Dios sabrá de dónde las trae, no a Argentina, por supuesto, una mano de obra barata, se llevan el producto, y si te he visto, no me acuerdo, en Argentina. Ni hablar de dónde sacan los fondos, ni cómo vienen los fondos. Así que me parece que es muy importante meter el ojo ahí también. En el tema de la jubilación, me pareció muy bien la exposición. Yo tengo dudas de qué pasa con los... Si no tenemos la ley hoy, si no derogamos la ley, qué pasa con los procesos jubilatorios que están ahora, de las amas de casa, por el tema de los aportes, cómo queda todo ese gran mundo de jubilados que por distintas situaciones la patronal no le hizo los aportes a corto plazo, o son a más de casa y no se pueden jubilar, con todo eso. Ahí me quedan bastante dudas. Y el tema de la prensa, ya que un presidente de la Nación trate a un periodista de ensobrado mínimo, mínimo, es carta de documento y ahí a declarar, porque si vos estás de ensobrado porque tenés un... Está diciendo que son coimeros, está diciendo que hubo plata, me parece que es mucho más grande. Y si lo dice el presidente de la Nación, no es que lo dice el presidente de la Nación. Entonces me parece que ahí la prensa toda, nosotros estamos haciendo una enorme pelea en nuestra provincia por el U4, por Radio Nacional, por el Correo Argentino, porque tiene una profunda necesidad el interior. El interior si no va a Radio Nacional no hay radio directamente. Hay un viejo programa que se llama El Poblador Rural, que te dice preparate mañana que a las 3 de la tarde te llevo a la heladera. Y así se comunica entre los pueblos. Bueno, eso lo quieren sacar. Radio Nacional. Pero por eso digo, por eso me parecía súper importante hablar acá en el Senado, porque ustedes tienen que defender lo propio. Son senadores. Realmente, e insisto, no es una cuestión... Yo te digo la verdad, los quiero convencer hasta los libertarios. Y creo que porque va en contra de ellos. Y a veces hay que legislar ayudando, si se quiere, al presidente. Porque a veces el presidente no tiene por qué saber de todos los temas. Entonces hay cosas en donde claramente estuvo mal asesorado. Es eso. Bueno, así que nada. Era eso. La verdad, presidente, gracias por la paciencia. Felicito la actuación de hoy. Así que, abrazo grande. Perdón, Senado.